bienvenido a su programa salud financiera que estamos nuevamente grabando aquí desde nuestros estudios de la ciudad de orlando bueno al norte de orlando porque si uno siempre dice miami vive en holmsted o viven flor de lo estamos en el área forest city al norte de la ciudad de orlando donde están los estudios aquí de salud financiera y de finanzas con humor hoy tenemos un invitado que estamos tratando de cuadrar esta entrevista de hace es hace un par de meses vino en la última tormenta una serie de situaciones pero por fin tenemos aquí a sebastián rodríguez que es un trader profesional bienvenido sebastián a nuestro programa muchas gracias un honor realmente está por aquí gracias por aceptar nuestra invitación cuánto años tiene sebastián yo cumplí 22 22 años acabo de cumplir 22 más y en cuanto anda tu patrimonio sebastián con 22 años es una pregunta a fuego para empezar la entrevista claro pero vamos a comenzar esta entrevista light yo diría que llegando al millón de dólares 22 años y se puede decir que ya tú tienes un millón de dólares como tú has hecho ese dinero yo hago trading de forex sería trading de divisas intercambio de divisas y cuáles divisas haces solamente euro y dólar pero para que las personas entiendan un poquito lo que no está familiar con este mundo para allá vamos cuando tú haces trading de divisas o intercambio de divisas tú no puedes decir yo invierto en el euro o yo invierto en el dólar porque una divisa como tal no tiene un valor alguno solamente adopta un valor cuando lo comparas con otras entonces cuando escuchen hablar de euro dólar siempre vienen juntas cuando se habla de trading correcto el dinero está en el intercambio correcto de las divisas exactamente moverte de una posición a otra y viceversa exacto que es el trading sebastián para esa persona que que no se están siguiendo y no lo saben sí pero primero es algo ilegal es porque suena bueno en república dominicana es legal pero es poco conocido sobre todo por entidad las entidades del país no se conoce mucho pero el trading es para hacerte un ejemplo súper fácil y para que todo el mundo pueda entenderlo cuando nosotros viajamos a un país nosotros por ejemplo de eeuu necesitamos dólar cuando no podemos pagar con peso ese intercambio que nosotros hacemos de dólar a peso básicamente nosotros estamos haciendo trading como lo dice su palabra sería un intercambio en este caso en el caso mío sería trading de divisas estamos intercambiando divisas y aprovechándonos del valor y de la fluctuación de esa comparación y así ustedes hacen la operación correcto entonces hay diferentes formas de hacer trading hay inversiones a largo plazo que sería nosotros le llamamos en este mundo swing trading donde tú durante meses o semanas aguantas una sola inversión mantiene una posición correcto o puede hacer day trading que sea lo que yo me dedico donde día tras día analizo la fluctuación en diversos períodos de tiempo del día por ejemplo a mí me gusta analizar en el horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana porque hay varios es una cábala eso de una superstición o tiene una razón de peso detrás de eso sí bueno el fundamento de trading se origina en instituciones bancarias grandes ese horario específicamente en londres y en eeuu es el horario de mayor cantidad de transacciones para esas instituciones entonces podemos observar en el mercado que hay mayor volatilidad se puede ver gráficamente y obviamente hay que ustedes tratan de aprovechar exactamente para en busca de ese rendimiento correcto qué es un trader profesional no hay bueno por ejemplo en república dominicana no hay esa profesión de trade tú puedes estudiar economía o incluso en administración de empresas te enseñan un poquito de los inicios del trading de cómo funciona pero yo diría que profesional hablando sería una persona que pueda hacer trading y sacarle una rentabilidad vivir de eso vivir de eso tú vives de eso es mi fuente de ingreso principal desde cuándo desde finales de 2019 casi entrando la pandemia exactamente en la pandemia yo mejoré muchísimo pero en finales de 2019 era bueno pero no tenía los fondos suficientes para invertir cómo te inicias en el trading sebastián a mí me invitaron a una empresa en la que para tú aprender trading te cobraba una mensualidad y para aprender necesitaba llevar a tres amigos usted sabe ese tipo de negocios esquema ponzo entonces ahí conocí lo que era el trading pero lo que pasa es que el tren en lo que debe que hay un tema de referido y demás y ya uno huele a pirámide a ponzi huele inclusive los los últimos esquemas que yo he visto tratan precisamente de disfrazar no nosotros no necesitamos referidos pero llevan referidos correcto y dicen que hacemos trading y el dinero sale del trading por eso también el trading está muy manchado sobre todo en república dominicana si hay una imagen vamos a ir más allá a eso más adelante la imagen que tiene el trading correcto por eso te pregunto al principio es legal es 100% legal pero no se conoce mucho lo que son ilegales son lo que lo utilizan para estafar eso sólo que son ilegales que utilizan eso para que nosotros hacemos trading correcto pero perdón como inicias entonces entonces luego de que empecé en esa empresa descubrí que no era lo que yo buscaba como tal porque la manera en que te venden el trading es tú entras a instagram tuve a un muchacho como yo joven por ejemplo que le está yendo bien mira su carro mira su estilo de vida él hace trading ya eso es llamativo sobre todo para un adolescente joven universitario que viene subiendo o que tiene deudas problemas y así te lo venden entonces tú empiezas pensando que es algo sencillo y te das cuenta de que es literalmente como una carrera universitaria lo único que no no se da todavía en la universidad en república dominicana si he visto en europa y aquí en eeuu también que si dan carreras referentes a ese tema pero luego de ahí empecé autoeducándome por youtube pagué muchísimos cursos yo gasté incluso tengo un podcast de eso en mi primer episodio comentó que me metí en una deuda como de 13 mil dólares con 17 años para pagar cursos yo tomé la tarjeta de crédito de mi papá él me dio una tarjeta de crédito la reventaste sebastián para emergencia era una una tarjeta como con cinco mil de límite yo hice cogí tres mil y lo invertí lo perdí como en tres días poco manejo de riesgo entonces le dije a un amigo préstame tres mil más tres mil dólares más con eso pagar la tarjeta de crédito y le metí tres mil más y eso lo perdí como en dos días entonces le pedí otra vez dinero al amigo y eso se volvió en una bola de nieve yo estaba en cuarto de bachiller con eso y ya tenía deuda de casi un millón de pesos yo yo sufro de alopecia entonces eso hizo que se me acelerara el proceso y se me cayó todo el pelo un estrés guau qué inicio cuando comienzas a hacer dinero entonces sebastián porque lo que veo arrancaste casi te faltó vender a tu papá yo no vengo de una familia pobre somos clase media no me faltaba nada casa educación todo bien pero qué hizo tu papá sebastián ellos no los dentro a palo no yo no sabía y como él no sabía si tú utilizaste una tarjeta de él porque esa tarjeta la administraba yo a acceso al internet banking ustedes señores miren la lección ahí con tele una tarjeta a su hijo que está bien es una manera correcta de comenzar a la persona a nuestros hijos a educarlo con el manejo usted tiene que monitorearlo mire lo que le pasó el papá de sebastián les reventó la tarjeta y él no se enteró porque no monitoreaba usted le da una tarjeta a su hijo lo cual vuelvo y repito es una buena estrategia para ayudar a nuestros hijos a que aprendan a manejarse pero hay que estar arriba de eso monitoreándole todos los estados y todos los gastos correcto que siguen lo que fue lo próximo en mi caso yo pienso que di gracias a dios que mi papá nunca se dio cuenta porque si se hubiera dado cuenta él me hubiera ayudado y pienso que eso a lo mejor no me hubiese dado el resultado que hoy en día tengo porque yo tuve que esforzarme a un nivel increíble para poder ser conveniente te combino estrellarte es tocar fondo ese fue mi caso eso no significa que ahora el que esté escuchando este episodio bueno déjame hacerlo porque verdad eso me va a ayudar pero ese fue mi caso a mí me combina entonces luego de eso yo paré un poquito ya teniendo todas esas deudas y yo tengo un tío en república dominicana que limpia muebles parte de su trabajo es como de no me diga que le agarraste y le reventaste el negocio al tío también de los muebles él le limpia muebles a la alta categoría como nosotros llamamos del país de la zona céntrica santo domingo y yo iba con él todos los días a limpiar muebles me daba 20 dólares por día y ahí yo empecé 20 dólares mil pesos empecé mil pesos rando cada día para seguir intentando ver cómo yo me recuperaba para pagar esa deuda pero para no hacerte el cuento largo finales de 2019 mi abuela me hizo un préstamo como de 5 mil dólares un dinerito que ya tenía guardada y con eso yo pude recuperar cierta parte y en abril de los mil años los abuelos abril de 2020 me contó esa forma en una empresa y ahí me ofrecieron 10 mil dólares en fondo donde yo me quedaba con el 80 por ciento de lo que lo que hacía el rendimiento correcto y a ellos le daba el 20% y el 20 y cómo te fue en base a eso pude pagar mi deuda ya para mayo ya estaba cero de deuda y ya tenía estaba trabajando con la empresa y tenía 20 mil dólares en fondos y cómo fomentando cómo fomentando el fondo yo duré con esos 20 mil como un año y dos meses más o menos porque yo quería prepararme para más yo sabía que si volvía a cometer los mismos errores del inicio lo iba a perder todo entonces luego de ese año y dos meses ahí fue que aumente capital me abría a otras contrataciones con la misma empresa de mayor capital la empresa se llama ftmo es una empresa europea tiene como ocho años en el mercado y se dedica a eso busca traders como yo que no tengan capital le da un examen y si lo pasan te dan los fondos te ponen los fondos a disposición para tú comenzar a hacer trading correcto cómo pasas de al siguiente nivel porque 10 20 mil dólares pero que viene después porque ya definitivamente en poco tiempo te estás en otra liga cómo pasa la siguiente liga claro luego de eso cambié de empresa a una nueva donde me ofrece pude pasar tres exámenes y me dieron 300 mil en fondo ella empecé a manejar más de seis cifras en dólares esa empresa al final quebró pero pude trabajar tres meses con ella porque quebró los exámenes los traders no lo creo que mal manejo de los fondos al final tuvieron que cerrar y todo el mundo perdió su contrato pero en esos tres meses manejando ya seis cifras generalmente mensual yo he hecho un tres por ciento cuatro por ciento cinco por ciento hay meses que he podido hacer ocho por ciento con un riesgo bajo relativamente con las inversiones que hago de 0.5 por inversión pero hay otros meses que todo negativo entonces el punto es balancear tener una equidad con la suma de todos los meses pero duré tres meses en esa empresa y los tres meses fueron positivos pude sacarle mucho dinero hay mucho se habla mucho del trading se habla se infla de que tú vas a ser 200 300 por ciento otros dicen que no y como hablamos hace un momento el día de hoy una gran cantidad de los esquemas de fraude piramidales una de las excusas de los cuentos que esta gente hacen es que logran el rendimiento haciendo trading qué tan cierto de todo esto porque he tenido muchas discusiones sobre ese tema claro bueno te voy a ser sincero mi experiencia de casi cinco años en donde sea que tú veas que tú veas que se te prometa o se te ofrezca un rendimiento de superior al cinco por ciento mensual como invierte tanto te voy a dar un cinco por ciento mensual fijo es muy probable que no esté haciendo trading y si está haciendo trading no está manejando un riesgo correcto porque para todo hacer un sin para tú prometerle a alguien un 5% tiene que estar haciendo un 10 por lo menos para que te quede algo de margen y una persona que hace un 10% todos los meses después tú puedes tener un mes con 10% pero mensual fijo no está manejando un riesgo correcto y es muy probable que pierda el dinero si es haciendo trade pero sí obviamente yo he visto muchas empresas que te ofrecen un 20 por ciento 30 40 hasta el doble de tu inversión en un mes pero no es haciendo trade si es de una manera profesional cuánto entonces es el número correcto no es sebastián cómo decirle a las personas que nos siguen cuando te vengamos ofreciendo esa mina de oro como yo tener un parámetro una idea de que realmente lo que me está ofreciendo es un número real apegado a la realidad si valga la redundancia no hay un número correcto pero te puedo dar un promedio de que yo en lo personal o mis amigos personas que conozco de este medio que hacen trading y para si tú manejas un riesgo correcto me has escuchado mucho hablar de riesgo porque lo que pasa que en el trading el riesgo lo definimos nosotros si tú en una sola inversión arriesgas todo tu capital si va mal la vas a perder lo que buscamos es mantener a largo plazo pero yo pienso que un rendimiento bien orgánico correcto que pueda crecer con el tiempo entre un 3% 4% mensuales que es altísimo que es alto comparado con las inversiones tradicionales claro tú estás hablando un 30 un 40 por ciento anual una locura pero es posible se puede hacer sin ningún problema sebastián muchas veces se habla de esto y se promete y se promete y se promete pero volvete repito un 30 un 40 por ciento de rendimiento es muy alto si es un poco alto un poco no altísimo porque en los esquemas de inversión y riesgo cuando tú hablas ya de por encima un 15% es alto riesgo un 20% por encima un 20% es muy alto riesgo pero tú me dices que ustedes manejan el riesgo correcto sería bueno cuando nosotros hablamos de trading a mí me gusta medir los resultados así como tú lo estás comentando en resultados anuales o por lo menos de seis meses o cuatrimestrales para hacer un mínimo pero para todo hacer un 30 por ciento 40 por ciento si lo comparamos con inversiones tradicionales si es un poquito alto pero he podido comprobar en base a mi experiencia que tú puedes manejando un riesgo correcto hacer un 30 o 40 por ciento al año en términos reales yo tengo un millón de dólares y te lo doy sebastián yo quiero que tú me manejes ese dinero en con forex a través del trading qué por ciento tú me garantizaría a mí o cualquier otra persona que te dé para que haga esta inversión claro bueno eso sería un caso hipotético si un caso hipotético aceptaría porque tú trabajas para una empresa que eso es bueno porque te protege eso te evita de que cualquier persona venga a darte un dinero que venga de un lado oscuro pero poniendo el caso el ejemplo bueno si de ese millón de dólares digamos que yo haga en el año completo un 25 30 por ciento yo le ofrecería a la persona yo nunca prometería algo porque aquí no hay resultado garantizado como un mes yo puedo hacer un 5 otro mes puedo hacer un menos 2 por ciento de mi portafolio pero primero no prometería algo y segundo sería variable dependiendo cuánto ganemos hacemos un profit split de eso pero no tuviera una respuesta de te prometo darte 50 mil porque no sé cuánto voy a hacer en el año puede ser que quede mal y que en el año haga un 7 por ciento porque no fue un buen año para mí ustedes ven que ver la respuesta sebastián inmediatamente yo estoy conversando con él yo me doy cuenta de que hay mucha veracidad y de que lo que está manejando es algo que tiene una alta probabilidad de que sea lícito que sea correcto porque miren lo que le está diciendo por eso siempre le decimos señores cuando ustedes están en la calle donde sea y vienen y le ofrecen todas esas cosas miren de la manera tan prudente que él respondió todavía un caso hipotético que pudo haber dicho no tanto todavía hablando de un ejemplo mire la la manera prudente como él se protegió por eso cuando usted ve en la calle señores que le ofrecen y esto y este dinero y este rendimiento y que te voy a duplicar tu dinero no es verdad no existe la magia la magia no existe mucho menos para el dinero y eso es uno de los ejemplos que estamos viendo aquí sales de república dominicana viene aquí a vivir a los estados unidos porque sebastián es una muy buena pregunta bueno mi papá es americano por eso tengo la facilidad de que soy ciudadano pero me fui de república dominicana porque el trading todavía es muy desconocido y en la mayoría de entidades sobre todo entidades bancarias se me estaban cerrando las puertas por ejemplo uno de los casos más recientes desde antes de mi viaje que lo he compartido mucho en mis redes sociales yo hice un retiro de mí de mi broker el broker es donde tú depositas dinero para invertir claro en el mercado real es un retiro de las ganancias de ese mes fue hace como un año y medio casi dos años de 33 mil dólares ese dinero fue bloqueado en el banco y fue devuelto al broker porque dijeron que ese tipo de negocio no se aceptan pasa mucho que como hay muchas estafas en criptomonedas y como en el país todavía no se conoce tanto o no hay tanta educación con las criptomonedas se tiende a identificar que todo lo que sea de bienes digitales como como el trading es criptomonedas entonces por ejemplo bancos como el bhd o el banco popular no son amigos de las criptomonedas y cualquier otra otro ingreso que sea de un origen parecido según ellos porque tú puedes hacer trading de criptomonedas así como hace trading de forex no lo aceptan te cierran la cuenta en el banco no es que sean enemigos de la criptomoneda sebastián es que vuelve volvemos y decimos hay muchas estafas correcto y sobre todo en nuestro país hay muchas estafas entonces como bien tú decías es un área que se maneja un área muy gris que hay un poquito blanco para otro gran poco negro entonces los bancos son entidades muy celosas con eso y como hay tantas estafas tratan de cuidarse obviamente pierden más manso por cimarrones entonces te bloquearon ese 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 retiro ese depósito mejor dicho correcto entonces yo tengo yo tengo una cuenta aquí en eeuu desde hace como tres años me di cuenta de que podía hacer ese mismo retiro aquí y que nunca tuve ningún problema me preguntaron mira de dónde ese dinero yo simplemente busqué un statement de mi broker para que ellos certificaran que ese dinero era proveniente de inversiones en divisas se lo pasé y ningún problema pero ese nivel de resolución no lo pude encontrar en república dominicana entonces tomé la decisión de que si yo quería crecer si quería desarrollarme tuve que irme a miami a vivir y entonces qué estás haciendo en miami yo sigo haciendo lo mismo hago trading también tengo mi proyecto personal que es un canal de youtube donde edu correcto gratuitamente de trading y tengo un podcast de crecimiento personal antes de pasar al canal y al podcast siguiendo con la con la parte decía que trabajaba tú de 8 de la mañana a a 11 más o menos de la mañana qué ejemplo señores tres horas 21 me acabo de cumplir 22 años sebastián y trabaja tres horas diarias y ya es millonario en dólares los vehículos veo ahí que tú andas en una uro en una lamborghini cuántos vehículos tienes yo tengo tres tengo la urus tengo un lamborghini huracán y un porche teican eléctrico cuánto tienes en carro sebastián dame calcular como 700 750 más o menos 700 mil dólares en vehículo sí más o menos por qué a ella se le vio la edad se le vio la edad y tres carros de alta gama 700 mil dólares en carro por qué no tomar ese dinero invertirlo y ponerlo y moverlo un pensamiento tradicional que se viene arrastrando de hace mucho es que un carro es un pasivo obviamente porque saca dinero de tu bolsillo pero yo veo el carro en mi caso lo veo como un activo yo al ser joven al tener ese tipo de vehículos por ejemplo en miami yo he podido desarrollar una experiencia de networking muy buena donde he conocido personas importantes con lo que estoy desarrollando negocios o con lo que me han abierto las puertas e inversiones por ese tipo de cosas yo lo veo como un gasto de representación sebastián espérate 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 entonces tú me vas a vender a mí que yo tengo que tener un lamborghini en miami para que me den acceso a ese networking eso por yo tener un lamborghini bueno esa fue mi experiencia teniéndolo y me ha funcionado bien y también lo disfruto porque al mismo tiempo soy joven el sueño de todo joven es tener un carro de ese estilo y puedo permitirlo pero yo en lo personal lo veo como un gasto de trabajo pero no será un autoengaño pues tú me dices ok yo me lo gané y me lo quiero perfecto pero mira te voy a hacer una historia breve Sebastián porque todo nos pasa yo ahora te puedo decir fácil pero cuando yo comencé a hacer dinero tenía treinta y pico de años tenía un poco más más edad que tú yo me compré un Rolex ese tiempo valía doce trece mil dólares porque yo decía que me daba representación porque yo hacía negocios de mucho dinero hasta que una persona me dijo no es por el Rolex es por tu nombre por tu servicio quítate el Rolex tú me quitas el Rolex y seguía haciendo negocios muchas veces yo obviamente no conozco ni manejo esa sociedad en Miami pero tú me dijiste al principio que tenía un patrimonio más o menos un millón de dólares incluido esos 700 de los vehículos no es decir con los vehículos no tu patrimonio es mucho más de ahí sí bueno porque no no los vehículos no están todos pagados hay dos que sí son míos y hay uno que es financiado ok y entonces tú dices que tú tomar esos 700 mil dólares e invertirlo en trading no te deja más dinero que las relaciones públicas que tú estás haciendo me pudiera dejar más dinero sí correcto pero al yo estar trabajando directamente en una empresa ya tener mis fondos de trading yo prefiero ya irme a otras áreas que es la que se me ha abierto por tener los vehículos ¿cuáles áreas Sebastián? por ejemplo yo invertí hace poco en una empresa de tecnología con una persona que pude conocer en Wynwood de Miami en un restaurante entonces ese tipo de experiencia pero él ni había visto el carro tú como él él ni había visto el carro lo conociste en un restaurante correcto él no dijo mira este muchacho porque andaba en un lambo allá afuera bueno lo conocí en el restaurante exacto sin carro ahí no jugó el papel el carro no jugó ningún papel ahí el carro estaba parado frente al restaurante en el valet parking puede ser que me equivoque porque soy joven todavía en base a mi inexperiencia a lo mejor intenté justificar detener los carros pero siento que sí que me ha funcionado a lo mejor en unos años diga bueno en verdad me engañé en mí mismo no pero está bien tú lo has trabajado tú lo has trabajado y y lo importante es cuando yo hago ese tipo de inversión no poner en riesgo mi patrimonio claro y tú no lo estás haciendo decías que conociste a una persona y invertiste en un negocio de comunicaciones de tecnología de tecnología correcto y cómo tú tienes te manejas en trading con ese rendimiento y por qué te vas a una inversión tradicional el trading como es algo variable yo no todos los meses puedo garantizarme a mí un resultado entonces lo que he tratado de hacer en base a lo que gano es irme a otras inversiones que me puedan garantizar un resultado más seguro que lo que lo hace el trading porque si solamente hiciera trading puedo ganar mucho dinero pero si ese dinero no lo utilizo para crear más dinero entonces me quedo en un solo nivel y no sigo subiendo lo que tú estás haciendo es diversificando tu inversión lo cual es lo correcto y lo recomendable ¿dónde más se está diversificando? yo he invertido en criptomonedas tema importante dime de las cripto tú como joven porque nosotros marcianos dicen que yo soy un dinosaurio pero dime tú Sebastián tú como experto en trading y experto en en ese tipo de inversiones de alto riesgo ¿cuál es tu opinión de las criptomonedas? yo lo veo como algo nuevo obviamente hay que adaptarse a las nuevas épocas no hago cripto directamente pero sí tengo inversiones pasivas en cripto he perdido mucho dinero en cripto todavía no he visto muchos resultados positivos en la inversión en cripto ¿cómo está tu balance en cripto? ¿negativo? ¿positivo? ¿empataste? bueno yo tenía un portafolio de 100 mil dólares y terminé cerrándolo con 80% negativo es decir con 80 mil negativo por una decisión personal necesitaba el dinero pero no soy enemigo de las cripto pero no lo hago como negocio principal pero pienso que ninguna persona debería invertir en ella sin educación alguna que es lo que pasa mucho yo veo un amigo que hizo 700% en una moneda Luna vamos a meterle a Luna por ejemplo exactamente entonces si te fijas en lo que pasó con Luna la mayoría de personas entraron y perdieron yo no conozco o tengo amigos que haya tenido casos de éxito en cripto de que hice mi inversión por 15 veces no sé si tú tienes algún amigo que le haya pasado eso si lo tenía hasta que el Bitcoin se cayó pero lo veo cripto como una inversión interesante si tú la estudias porque si al igual que las divisas tienen un comportamiento si tengo amigos que son expertos en cripto por ejemplo uno de mis mejores amigos solamente vive de las criptomonedas en trading en trading él hace trading de criptomonedas si es que yo siempre yo siempre he dicho Sebastián eso las criptos son una realidad la tecnología del blockchain más que la cripto va a permitir y permite y es es muy poderosa pero desde el punto de vista de inversiones siempre lo hemos dicho es que es una inversión altamente volátil y al ser altamente volátil es de muy alto riesgo y ese es el tema ahora si tú eres una persona que quiere manejar y te gusta o has estudiado como tú dices para tú poder manejar y meterte en esa agua turbulente y tú saber nadar ahí pues tú te tiras hay personas que eso es lo que le gusta precisamente la volatilidad ese no es mi caso y como tú dices que no hay nada más contundente que eso que no conoces a nadie que haya salido ganando las criptomonedas mucho menos obviamente en este momento que está en una situación tan 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 deprimida depresiva el mundo cripto yo sí conozco personas que le sacan dinero pero no personas que han dado esos palos como nosotros le llamamos que se venden de invertí mil e hice cien mil esos retornos locos al final pueden pasar una vez en tu vida pero no son constantes no es exacto Sebastián es como yo jugar la lotería correcto eso es lo que la gente no entiende eso es gambling como se dice aquí en Estados Unidos a mí me encanta esa palabra que uno dice apostar en español pero como que en inglés tiene un sentido más de gambling cuando tú estás apostando a ver si sí si no señor y usted no puede jugar su mundo financiero apostando por eso cuando me preguntan y la lotería yo personalmente no hago la lotería pero tú no puedes que tu futuro financiero dependa correcto de una apuesta no usted tiene que trabajarlo entonces ese escenario trabaja mucho en Forex pasa mucho como yo estoy en el medio me gusta influenciar a través de mis redes sociales del YouTube he visto muchos casos distintos y donde a mí llega mucha persona pidiéndome consejos he visto que el 80% de las personas que empiezan a hacer trading lo hacen para salir de una deuda o porque no encuentran otra alternativa y lo ven como opción buena para ganar dinero por internet eso que ellos vienen arrastrando hace que indirectamente no puedan lograr buenos resultados en trading es como te comenté recuerda que te dije al inicio que se me cayó todo el pelo por el estrés si tú buscas ahora mismo en Google tú buscas la progresión más difícil del mundo te sale trading claro tú puedes buscar totalmente de acuerdo te sale trading es que es 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 tan difícil porque es predecir exacto y todo lo que usted va a tratar de predecir tratar de hacerlo con un con un método y una lógica para reducir la probabilidad de ese fallo claro que es sumamente si no fuera difícil como yo digo a la persona todo el mundo fuera multimillonario y todo el mundo tuviera dinero exactamente entonces la parte más difícil no es tanto intentar saber hacia dónde va el mercado porque solamente tiene dos direcciones o sube o baja tú puedes pegarla tener un golpe de suerte pero la parte más difícil es dominarte a ti mismo de tomar la decisión correcta en el momento correcto wow manejar ese impulso nosotros le llamamos psicología del trading o psycho trading sería como el manejo correcto del inversionista no tanto de la inversión porque parte de mi pensamiento es que toda inversión empieza con el buen manejo del inversionista es la psicología del trading entonces correcto que es como contener las emociones yo diría exactamente y eso es algo muy importante también señores que aplica para todos Sebastián si vas a hacer un negocio cualquier tipo de negocio y va con emociones tiene una alta probabilidad de que tome decisiones incorrectas y pague consecuencias los negocios no se hacen basado en emociones se hacen basado en razón no en emoción en la parte racional no en la parte emocional las emociones son enemigas de los negocios y a todos nos ha pasado el que vemos un negocio nos emocionamos y nos estrellamos con tremenda pared entonces pasa en esto del trading que el 80 85% de la persona viene con problemas económicos lo que hace no tener un control correcto de sus emociones frente a las inversiones porque no está pensando en quiero mantener esto a largo plazo está pensando en quiero pagar mi deuda y ese pensamiento hace intentar acelerar el proceso y ahí viene la impaciencia malas decisiones es que hay una presión exacto tú arrancas con un componente muy grande de presión donde tú tienes una necesidad y también cuando lo haces partiendo de esa presión y de esa necesidad que a veces puede ser muy alta y ahí nuevamente el componente de razonamiento va a ser bien escaso exactamente entonces fíjate que por eso te digo el 85% que es muy grande porque si nos vamos a la otra cara de la moneda las personas que no tienen problemas económicos que están totalmente bien o que vienen de familias pudientes de clase alta no invierten en trading porque es un negocio de alto riesgo entonces nos vamos a fijar que casi la totalidad de las personas que se encuentran en este mercado son personas que vienen de abajo que vienen subiendo lo ven como una fácil alternativa ¿cuántos traders hay en República Dominicana? bueno yo tengo pocos yo tengo 102 mil seguidores en Instagram y el 31% es de República Dominicana es decir que tiene 33 mil seguidores de República Dominicana más o menos y hay muchísimos que todavía seguro a lo mejor no me conocen pero hay muchísimos traders y sobre todo jóvenes entre 18 y 25 años en cuenta la mayoría sí claro claro entonces ahí vamos nuevamente te toco nuevamente el tema de los carros fíjate si tú entras a mi Instagram tú ves mi estilo de vida ¿verdad? ese estilo de vida me permite incluso acercarme a jóvenes que llegaron por el estilo de vida pero se llevaron de mis redes sociales algo diferente que es lo que yo busco aportar a través de YouTube y del podcast es como si fuera un anzuelo por así decirlo porque sabemos que los jóvenes yo mismo lo que andamos buscando es ese tipo de cosas es como la parte de la etapa de nosotros como jóvenes nos gustan los carros nos gusta el estilo de vida la libertad porque sabemos que nos enfrentamos a una dura realidad entonces eso también me ayuda a alcanzar más jóvenes porque parte de mi misión de vida de mi trabajo de vida que yo mismo me he adoptado esa responsabilidad incluso siendo joven es intentar ayudar a cambiar a las personas si tú escuchas mi podcast que tengo casi 200 episodios tengo 3 años haciéndolo casi mente es de desarrollo personal hábitos motivación cambio de vida resultados relaciones pareja yo no soy psicólogo pero me he leído más de 250 libros y en base a esa experiencia y ese conocimiento he podido desarrollar algunas cualidades que me han permitido ayudar a las personas ¿cuál es tu estilo de vida por ejemplo? trabaja 3 horas ¿qué hace el resto del día? yo salgo a pasear a mis perritos yo voy al gimnasio a mí me gusta viajar mucho por ejemplo hace dos semanas algo que se fue muy viral en las redes sociales fue que yo vi un video de Hawái yo vi un reel de Hawái y yo lo compartí en mi historia como que wow me gustaría ir a Hawái luego de que vi ese video vi otro video de Hawái y eso me motivó a mí a irme a Hawái ese mismo día eran las 7 de la mañana ese mismo día me levanto compramos el pasaje y me voy a Hawái a las 4 de la tarde entonces todo ese proceso yo lo compartí en Instagram y ese tipo de cosas representan libertad de que yo quería ir a Hawái tenía el tiempo tenía el dinero y pude ir entonces ese tipo de cosas los jóvenes que me siguen la persona que me siguen les gusta y se imaginan o se visualizan haciendo lo mismo ¿cuánto te costó ese viajecito? me costó incluyendo los vuelos y todo por mi pareja como 15 mil dólares más o menos ¿viajas en primera clase? sí ¿por qué? me gusta como me siento en primera clase es más cómodo entra primero puede llevar las maletas con más peso como te atiende me gusta sentirme bien ¿y qué pasa trae económica? no es igual dura más tiempo en salir entra en la última en el último grupo de entrar hay veces que tú llegas con tu maleta de mano y no hay espacio porque hay alguien que tenía dos los asientos son más pequeños no te dan comida ¿y qué tú piensas de los millonarios que viajan en económica? esas personas tienen mucho dinero y se montan en económica un avión yo en lo personal no lo haría porque si tengo el dinero para estar cómodo lo gastaría inmediatamente teniendo que en un tiempo determinado yo me voy y el dinero se queda obviamente eso no me lleva a desperdiciarlo tampoco pero trato de siempre invertir en mí como yo lo llamo yo pienso que ir en primera clase es una inversión en mí porque me hace sentir bien y cómodo no llego con ese cansancio de que tenía las piernas apretadas o como me pasa mucho que el de al lado está durmiendo y yo quiero ir al baño prefiero irme en primera clase ¿y un avión privado? nunca lo he intentado ¿noten tus planes? sí, sí me gustaría pero no yo sabía apuntando a un privado ¿has volado en privado? no, nunca todavía no si tengo amigos que lo han hecho me han contado que es una experiencia buenísima pero todavía lo puedo hacer pero lo veo todavía muy costoso prefiero primera clase por el momento dicen muchos que esa es la definición de un millonario de tener libertad financiera lo que él acaba de hacer lo que Sebastián acaba lo que hizo yo a las 7 de la mañana a ver un destino y no cualquier destino y decir oye voy para allá y en par de horas tomar mis maletas y arrancar para ese destino dicen mucho que esa es la verdadera definición de tener libertad financiera ¿tú lo crees así? yo pudiera decir que soy libre financieramente pero todavía necesito seguir esforzándome porque a lo mejor yo pueda durar 5 años sin trabajar con lo que tengo pero para mi objetivo no es simplemente ser libre por eso yo mismo como te comenté parte de mi responsabilidad me la di a ayudar a la persona a inspirarlo a través de mis redes pero sí pienso que ese es el verdadero sentimiento o valor de la riqueza si yo te fuera a decir Sebastián un joven ¿cuáles serían dos sugerencias dos consejos que tú le darías a un joven de hoy de este mundo que estamos viviendo hoy en cualquier sentido en inversión en disciplina en trabajo en cualquier área dos solamente bueno primero yo diría haz lo que te gusta yo estaba estudiando pero Sebastián pero como también que iba a esto ¿cómo ha lo que te gusta Sebastián? por eso a una muchacha le gusta la promiscuidad tú le estás diciendo que sea Pablo en relación a lo que vas a dedicar tú o el que consume haz lo que te gusta consume no en ese sentido sino a lo que vas a dedicar tu vida por ejemplo yo empecé a estudiar ingeniería industrial en la UNFU casi me graduo incluso me voy a graduar me voy a graduar la paré porque me mudé a mañana pero me voy a graduar claro termina reconozco la importancia de un título y no solamente un título hay una mayor importancia sí aprendí mucho en la universidad hay otra mayor importancia ¿cuál sería? terminar lo que se comienza cierto también en la vida hay que las cosas que usted comienza termínela y eso es un hábito es una forma muy importante un principio de vida lo que usted comenzó tiene que terminarlo y nos ayuda primero a nunca rendirnos a no devolvernos a no abandonar entonces yo te iba a decir lo mismo termina tu universidad no tiene que ser mañana pero termínala para manejarte siempre con ese concepto lo que yo comienzo lo termino correcto y eso es valiosísimo en la vida de la persona no ser un tengo la palabra en inglés como una persona que abandona sí y en ese caso te comento haz lo que te gusta pero hablo en el sentido de a lo que vas a dedicar tu vida tu propósito de vida porque yo empecé estudiando ingeniería industrial pero a mí no me gustaba yo quería estudiar negocios desde los 12 años yo estoy haciendo negocio en el colegio vendiendo brownies yo monté una empresa de brownies en el colegio a los 12 años yo contraté a mi hermana que los hacía tenía un amigo que era el vendedor y contraté a mi mamá que era la administradora y los tres hacíamos 20 mil 30 mil pesos mensuales vendiendo brownies en el colegio y cuánto te ganabas de esa operación yo tenía como el 50% pero tú explotabas toda tu mamá mira como tu esposa dice que sí el hombre viene explotando desde el muchachito dañado desde el muchachito yo tenía más por ciento pero mi mamá se sentó y dijo espérate hay que reajustar esto y le puso más por ciento a los otros yo tenía como un 80 oye pero es es un usurero Sebastián entonces venía haciendo un negocio de pequeña correcto y yo quería estudiar administración de empresas en la universidad o algo como negocio internacional pero mis padres me dijeron que no que eso no deja dinero me dijeron mira yo conozco a esta persona que estudia ingeniería industrial mira tiene muchísimo dinero y eso me motivaron a estudiar esa carrera que no no me gusta no me gusta la ingeniería pero el punto es que empecé a estudiar la casi la termino me faltan como 10 materias perdona Sebastián porque ese otro error ese otro error y sobre todo a tus hijos no pongas a estudiar a tu hijo una carrera porque haga dinero y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que estudie su pasión lo que le gusta y si estudió su pasión lo que le gusta se va a destacar y si se destaca en eso ya que importa que importa obviamente que tiene un componente importante pero usted no puede estudiar una carrera también debe mirarlo pero no solamente por lo que haga dinero voy a hacer estudia lo que a usted le gusta y después si hiciste lo que te gusta vas a hacer dinero yo tengo muchos seguidores que me escriben mira bro mi mamá mi papá no entienden lo que yo estoy haciendo y me están obligando a estudiar y eso pasa mucho donde estamos en un ambiente donde el papá la mamá te dice tú tienes que estudiar doctor porque yo soy doctor y tú tienes que ser doctor sin saber si eso es realmente lo que al hijo le gusta al final se gradúan si hacen mucho dinero como doctor pero es posiblemente que a lo mejor no sean felices haciendo eso entonces en mi caso yo tuve la oportunidad yo la universidad la paré porque me quise venir a Miami se me presentaron unos proyectos tuve ese problema que te mencioné con el trading y sentía que parándolo un poquito y seteándome Miami mejor podía crecer mucho más ahora que ya yo tenga más estabilidad del año que viene yo paro un poquito y termino mi universidad sin ningún problema claro porque parte de mis metas es dar clase en una universidad es una cosa que me gustaría ser un profesor imagínate donde yo entre así como yo vine a este programa yo soy tu profesor sería raro ¿verdad? sería diferente y sé que tengo mucho que agregar y puedo ayudar entonces me gustaría ser profesor y para lograrlo tengo que graduarme de la universidad así es así es te pedí dos consejos diste uno haz lo que te guste y el segundo y el segundo invierte en ti yo sigo esa ética desde hace mucho tiempo por varios mentores de crecimiento personal que he tenido y es el hecho de entender que nosotros los seres humanos nunca vamos a encontrar nuestra mejor versión sino que debemos mantenernos en constante desarrollo la persona que yo soy hoy en 2022 no es la misma persona que era en 2020 hace dos años atrás y eso es gracias a la suma de las experiencias y del conocimiento que he podido ir adquiriendo pero hay muchas personas que terminan la universidad y hasta ahí se quedó su educación ya terminé la universidad me gradué o voy a hacer un máster ahora y luego un doctorado y hasta ahí se quedó pero no continúo en ese proceso de desarrollo no solamente en el ámbito de la carrera o de laboral sino de desarrollo como persona dominio de emociones control frente a situaciones difíciles el aspecto financiero son cosas que casi no se educan entonces ese hecho de invertir en ti mismo en cosas en las que tú estés flojo por ejemplo yo me sentía muy ansioso hace porque me sentí como es un sentimiento raro pero yo me sentí como alcancé el éxito muy rápido y eso me traía estrés como que de verdad esto es real o esto va a ser duradero entonces que yo hice yo invertí un poquito en mí compré libros de ese aspecto para que me ayudaran y pagué algunas sesiones con una psicóloga que me ayudó mucho a reducir el estrés provocado por mí mismo ese tipo de cosas de inversión de dinero tiempo y recursos en mí me han permitido seguir creciendo y avanzando entonces ese sería mi segundo consejo excelente casi ya concluyendo te puedo hacer una pregunta personal claro sin que apartado de perjuicio y sin juzgarte claro me genera curiosidad por qué tantos tatuajes bueno primero como no tengo pelo en los brazos quería buscar una manera de representar etapas de mi vida entonces por ejemplo la mayoría de tatuajes tiene significado por ejemplo mira te dice stop thinking yo soy una persona que sobre analiza las cosas igual que yo entonces eso me recuerda eso me cuesta parar la máquina del cerebro entonces la pierna izquierda yo tengo todos los países que he visitado mi meta es para los 70 años tener el mundo entonces lo veo como un recuerdo y cómo te va a caber va a tener que utilizar las dos piernas y parte de la de tu esposa y buscar piernas prestadas lo veo como un recuerdo y también lo veo como una forma de expresar a la sociedad a hacer lo que a ti te guste o lo que te haga feliz pero sin irnos al área de hacer lo que te guste que te haga daño obviamente ese símbolo chino por ejemplo eso significa sensei ah que verdad que el hombre es el sensei se me olvidó presentarlo así como el sensei que fallo que fallo un señor mayor señores vamos a hacer la obra de nuevo aquí está Sebastián Rodríguez el sensei un placer gracias pero me dicen así porque no tengo pelo y por mi forma de ser como los hábitos como si fuera un monje entonces un amigo empezó a decirme sensei y se pegó y puse en mi podcast la sabiduría del sensei y ya todo el mundo me dice sensei y ya todo el mundo te sigue de esa manera sí o el calvito dicen o el pelado porque ahí tengo muchos seguidores que son Colombia Perú Ecuador ¿no te molesta? ¿no lo sientes como un bullying como una burla? no yo siento que es una bendición porque es un diferenciador me hace relucir me hace diferente porque no conozco muchos jóvenes con 20 años que no tengan pelo ni cejas ni pestañas lo que sí tengo que usar gorra siempre porque el cuero cabelludo es muy sensible pero me gusta y la gorra me da un flow diferente eso es muy bonito eso es muy bonito yo decido con la actitud lo que voy a hacer con lo que la vida me da tengo dos opciones o vivo lamentándome o quejándome o lo utilizo como un trampolín para subir correcto Sebastián el futuro ¿a dónde te ves? ¿qué esperamos de Sebastián? si tú supieras que parte de mis metas a futuro está en quitarme de todo y simplemente vivir porque ahora mismo yo tengo muchas responsabilidades autoimpuestas con la sociedad básicamente porque mi trabajo de redes sociales y todo eso me quita el 80% de mi tiempo pero yo quiero llegar a un punto donde yo simplemente diga ok ya aporté lo que tenía que aportar ahora simplemente me voy a dedicar a ser Sebastián voy a quitar la faceta de Sensei y simplemente voy a decir yo quiero ser libre lo mismo que yo hice en Hawái pero que ese sea mi día a día esa es como mi meta de vida ¿a qué edad tú tienes planificado eso o dentro de qué tiempo tú quisieras que eso pasara en tu vida? yo diría que a los 30 35 en 10 15 años y a lo mejor llegue a esa edad y mi meta cambio pero esa es la visión que tengo ahora en este momento retirarte y vivir viajando sí ¿hijos? sí me gustaría dos o tres por lo menos pues ella se ríe dos o tres tú también son dos niños todavía eso no es el pensamiento exacto entonces 30 35 años retirarte ¿con qué fortuna piensas retirarte? ¿te gustaría ya yo creo que yo no me digas que no porque todo el mundo pone un número sí siendo sincero a mí me gusta la cosa buena me gusta sentir de que si pagué algo pude comprar lo mejor o lo que yo me merezco porque pienso que yo valgo mucho entonces trato de tratarme bien por eso pero necesitaría una fortuna grande para poder vivir esos 60 años que Dios me quiera dar y poder disfrutarlo sí yo diría que con 300 millones de dólares más o menos se ve un número grande pero yo me creo capaz de lograrlo a lo mejor no en 10 años a lo mejor en 20 o en 35 o 30 pero creo que es igual además de las ayudas que tú das con el podcast con el canal de YouTube ¿qué otras ayudas monetarias tú das? ¿ayuda a la persona de ese dinero que te ha ganado? reparte bueno a mí no me gusta mucho hablar de ese tipo de cosas recuerda sí pero este programa es para eso Sebastián para hablar de todo eso soy yo que te estoy preguntando tú no andas diciéndolo fue un tipo fresco que te preguntó sí bueno por ejemplo yo tengo una iniciativa que también se ha hecho muy viral en redes sociales donde cada vez que yo hago un retiro cuando digo retiro es decir que la compañía con la que trabajo me paga lo que hice yo cojo el 5 o el 10% y con eso compro computadoras o exámenes que son los exámenes para recibir fondos tienen un costo entre 100 a 1500 dólares cuestan la mayoría de los exámenes regalo computadoras o exámenes a las personas que me siguen y no tienen la posibilidad de hacer trading entonces por ejemplo ahora en diciembre entonces aquí en Estados Unidos entonces esa computadora y esos exámenes no yo se lo mando donde sea que viva ok entonces ahora en diciembre bueno el viernes yo voy a República Dominicana y vamos a tener una actividad parecida a esa nosotros en un parque vamos a esconder 20 computadoras o las cajas vacías el que la encuentre en ese parque se la gana y también vamos a esconder 20 papeles que contienen las credenciales de los exámenes esa actividad voy a viajar para eso también para otro evento que tengo ahí excelente excelente tú sabías que una de las más interesantes sabrosas buenas consecuencias de tener dinero es esa poder dar sí correcto se dice las personas que tienen dinero que es lo que más satisfacción da o yo puedo darle a otro que verdaderamente lo necesita alguna palabra sensei al finalizar el programa para nuestros seguidores y tus seguidores bueno me me llamó la atención la invitación y le agradezco por esa invitación siento que la persona que escucha este episodio va a entender cuáles fueron mis verdaderas intenciones al expresarme o venir aquí y nada yo en mi vida lo pude hacer una realidad si tú tienes un sueño y entiendes que lo que estás haciendo no es lo que te hace feliz te sugiero cambiarlo antes que sea demasiado tarde ya que todos vamos a morir tengo esa frase en mi rodilla memento mori en griego ¿cuántas frases tienen en tu cuerpo? bueno tengo muchas y hay algunos que no te puedo decir dónde están no y que no me interesa donde tanto puede estar seguro Sebastián señores Sebastián Rodríguez aquí con nosotros en este programa Salud Financiera Finanzas con Humor compartiendo un verdadero trading una persona que realmente ha desarrollado la profesión ha hecho mucho dinero está haciendo mucho dinero y puede servir de guía de mentor con un proyecto hermosísimo de YouTube de podcast tratando de orientar de educar a las personas que no te quieres quedar con todo eso para ti sí me gusta cuando una persona me escribe cambié mi vida he avanzado gracias a ti me encanta me gusta más que cuando recibo una transferencia vamos a hacer algo yo te voy a escribir muchas veces eso yo recibo la transferencia por ti y yo te envío todas esas declaraciones para llenarte buenísimo buenísimo Sebastián gracias por venir señores Sebastián vino manejando de Miami para esta entrevista súper agradecido de que pudiste venir aquí al programa y esperamos volver a repetir ya como una persona un invitado más frecuente para hablar de esos temas de cripto de inversiones y del trading sí sí sin duda yo también soy muy chistoso podemos hacer finanzas con humor eso lanzamos varios vamos a hacer una con el elenco de cómico comediantes que tenemos en el programa gracias Sebastián Dios te bendiga mucho y muchos éxitos más de lo que está teniendo amén gracias por la invitación chao gracias nos vemos señores en la próxima entrega de este su programa de salud financiera en finanzas con humor chao 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 ch Initiative Gracias.